El tiempo pasa volando, estamos a solo 30 días, solo 30 días de que comience la Copa Mundial FIFA 2018 y en Rusia ya todo está listo, más que listo para esta gran celebración. Por eso hoy estrenamos un nuevo segmento llamado El Color del Mundial, donde vamos a resaltar lo mejor de nuestros países. Hoy comenzando con una camiseta gigante de la selección peruana de fútbol que recorre Lima recogiendo los mensajes de aliento de miles de hinchas que están emocionados porque, como saben, después de 36 años verán a Perú en el Mundial. Vamos con Liliana Choi. Las calles y plazas son una fiesta cuando se despliega esta camiseta de 82 pies con los colores que llevará Perú en el Mundial. Funcionarios de la Municipalidad de Lima la llevan de barrio en barrio para que los fanáticos le escriban mensajes de aliento a los jugadores. ¡Arriba Perú! Siempre vamos a estar nosotros los peruanos apoyándolos en todos los partidos como dichas peruanas que somos. La camiseta confeccionada con la misma tela que usan los futbolistas peruanos ha visitado clubes deportivos y hasta hospitales donde médicos, enfermeras y hasta pacientes han escrito un mensaje dejando su firma. Este símbolo que agrupa los sentimientos de un país que se une frente a esta euforia, esta alegría nacional de ver que nuestra selección después de 36 años llega a un Mundial. La camiseta será entregada a la selección peruana de fútbol que espera retribuir con goles el cariño de la gente. ¡Arriba Perú y apoyan a las de la selección, a las buenas y a las malas! ¡Estoy peruano! ¡Es un sentimiento! 200.000 firmas y mensajes de aliento se pretenden recolectar en esta camiseta que muy probablemente se luzca en la tribuna de un estadio ruso cuando juegue Perú. En Lima, Perú, Liliana Choy, Telemundo. Y los creadores de la camiseta están realizando gestiones con la Federación Peruana de Fútbol para que les permitan llevarla a todos los estadios donde juegue Perú en Rusia. Así que veremos a ver si eso sucede, pero sería maravilloso para el equipo peruano. En las últimas horas, por lo menos 26 viviendas fueron destruidas por la lava del Coloso. Afortunadamente no se han reportado muertos o heridos, pero...